...estratégico y anuncios para los municipios que son de provecho, digamos. Sí, la verdad que muy contento. Esto es un avance enorme para los causeteros. El beneficio justamente que tiene es poder mirar hacia el futuro en nuestro departamento. Siempre hemos venido de alguna manera esperanzados en poder generar esta planificación estratégica, que es una planificación de los causeteros y para los causeteros, que nos permite no solamente generar proyectos, sino también hacer que cada uno de estos proyectos sea avalado por cada uno de los causeteros y que cada uno de ellos siga con la expectativa hacia adelante, más allá de nuestra gestión, para quien venga de poder concretarlo. Así que muy contentos con este esfuerzo conjunto entre provincia y municipios por llevar adelante esta tarea. Me la dejó un poco picante y va para otro lado, pero me dijo gestión y para quien venga más adelante. ¿Está pensando ya en 2023 de alguna manera o no? No, es verdad porque toda planificación estratégica tiene esta mirada, ¿no? De futuro, todo lo que planificamos tiene que ver con esto, ¿no? No, con dejar de improvisar, sino de poder tener una mirada un poco más concreta. Claro, no importa quién sea el que venga. Exacto, un poco más concreta de lo que viene hacia adelante. Así que en ese sentido hemos logrado un avance enorme desde lo que tiene que ver con la gestión local, en general, digo, más allá de quien esté al frente, y desde lo que tiene que ver precisamente también con las políticas de Estado, que es sobre lo que nos cuesta mucho trabajar, ¿no? En las gestiones locales. Pero bueno, se ha apuntado mucho a eso, así que muy contentos con los resultados, y espero que los causeteros también se sientan como ha sido el proceso, parte también de este último pasito a dar. Siempre es un plan, por supuesto, y siempre está medido. En este caso, ¿le falta algo causete que usted vea desde la gestión oficial, que diga este punto mejora, esta zona? Mucho de lo que nosotros planificamos al inicio de esta planificación, hemos arrancado hace ya bastante tiempo, hemos ido concretando, ¿no? Digo, cloacas, agua, carreras universitarias en nuestro departamento, digo, todo eso, un poco también de lo que se ha planificado, está trabajándose en el departamento actualmente, pero por supuesto quedan muchas cosas hacia adelante que concretar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.